hola amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy el turno es para los que tenemos moto g segunda generación les traigo una rom que se llama la resurrection remix en verdad es muy buena estuve probando trae es muy estable funciona fluidamente y lo mejor pues que trae las características de android marshmallow 6.01 lo cual nos permite integrar el almacenamiento interno con la micro sd y también trae una mejora notable con respecto a las versiones anteriores de android lollipop kitkat es que optimiza el funcionamiento de la batería permitiéndonos que ésta dure un poco más en nuestros dispositivos bueno pero no se preocupen también en la descripción del vídeo les dejaré también la rom para varios dispositivos de motorola como el moto g primera generación el moto de segunda generación y primera generación bueno les dejaré varios links el procedimiento es el mismo pero pues va enfocado en el moto g en segunda generación que es con el que voy a hacer este vídeo tutorial así es que vamos con el procedimiento bueno el primer paso es instalar el twrp si no lo tienen instalado bueno amigos entonces para instalar el team win recovery proyecto twrp necesitamos como recomendación es tener activo el modo depuración usb tener al menos el 70 por ciento de carga de batería y tener instalados los drivers de motorola el motorola device manager perfecto el procedimiento recordemos que es igual para todos los motorolas en todos los modelos desde el 2013 al 2016 perfecto entonces oprimir mantenemos oprimidas la tecla volumen abajo y presionamos power hasta entrar al modo fastboot que es el que vemos acá conectamos el cable usb al computador esto lo debemos hacer teniendo previamente instalado los drivers ahí entramos en el team win recovery project en la página web oficial de ellos ahí encontramos todas las referencias y todas las marcas de teléfonos para instalar este recovery y en el buscador podemos buscar por la referencia del teléfono en este caso procedimiento lo vamos a hacer con un moto g2 entramos donde dice download links que es donde están los las diferentes versiones del twrp descargamos la última para asegurarnos de que de tenerla con la mejor compatibilidad con la rom que hayamos a instalar y hacemos la descarga del archivo que es un archivo con extensión punto y mg perfecto así que tendremos estos dos archivos el adb tools o plataforma tools que le dejaré también la el link de descarga en la descripción del vídeo y el team team win recovery project perfecto lo que vamos a hacer es descomprimir el plataforma tools como vemos ahí luego renombramos el archivo team win recovery project esto para facilitarnos los comandos más adelante colocamos el nombre que queramos en este caso le voy a colocar twrp motos de 2 y ahí lo vemos loco lo pegamos en la carpeta que descomprimimos del adb tools luego abrimos la ventana de comandos o el dos o cm en ejecutar y vamos a entrar a la ruta donde tenemos en la carpeta con los archivos entonces mire peguemos copiamos es la dirección de la carpeta como vemos ahí en la en la ventana de comandos debemos digitar primero cd punto a punto hasta que nos quede solamente se luego digitamos cd y pegamos la ruta de la carpeta entonces ahí ya vemos que la ruta que tenemos es la misma de la carpeta la ruta que tenemos en la ventana de comandos es la misma de la carpeta no entonces ya podremos ejecutar los comandos si no estamos en la ruta de la carpeta pues los comandos no nos van a funcionar perfecto cualquier duda recuerden que esto ya estoy ahí pendiente para responderles bueno vamos a digitar entonces el comando para instalar el twrp que es fastboot flash recovery y el nombre del archivo twrp que descargamos recordemos que es el procedimiento es igual para todos los teléfonos motorola en este caso yo lo había renombrado a twrp moto g2 punto y mg la extensión y ahí vemos que apenas necesitamos el comando en el teléfono aparece la confirmación de que se recibe en la instalación de ese archivo lo que nos quiere decir que ya tenemos instalado el team win recovery project perfecto ahí simplemente el con el con la tecla volumen abajo nos nos desplazamos hacia el menú donde dice recovery en el fastboot y con la tecla volumen arriba entramos al al twrp eso en algunos modelos en los más recientes el enter o para entrar sería con el botón power y ahí ya tenemos instalados el team win recovery project simplemente lo que debemos hacer es deslizar esta 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 barra para entrar al menú principal y ya está bueno amigos ahí ya vemos el menú tradicional del team win recovery project entramos al primero que se llama white y hacemos él el factor y reset o el reset de fábrica fábrica simplemente deslizamos el swipe y ya tenemos reseteado nuestro teléfono esto para que no queden archivos de la anterior instalación y vamos al menú de install en el menú principal él ya me ubica de una vez la rom pero si no les aparece tenemos que ir acá donde dice select storage y asegurarnos de que esté seleccionada la micro sd donde debimos haber previamente pasado el archivo de la rom la resurrección remix perfecto entonces aquí yo ya la veo simplemente la seleccionó y le damos switch to confirm to flash para que empiece el proceso del flasheo realizamos la barra y él empieza yo acá acelero el vídeo para no hacerlo tan largo este recordemos que este procedimiento es el mismo para todos los para todas las referencias de motorola lo estoy haciendo con un moto g2 y esta rom es para el moto g2 pero en la descripción del vídeo les dejaré la rom para varias referencias de motorola perfecto ahí ya vemos el arranque de resurrección remix que me parece muy original esperamos a que cargue los archivos normales y ya estamos con el sistema operativo con android marshmallow 6.01 lo primero que tenemos que hacer bueno vamos a echar uno una ojeda al menú el menú es muy similar al de la rom ciano g mode pues esta rom creo que es basada en esta en ciano g mode bueno vamos al menú de ajustes porque en este momento el sistema operativo está con lenguaje en inglés y vamos a cambiárselo a español vamos a buscarlo por aquí debe estar por aquí por aquí aquí español españa puede ser y ya nuestro android está en modo español perfecto ahora nos vamos a información del teléfono para ver la versión android 6.01 ahí entramos varias veces para ver el logo y el juego oculto que trae esta versión vamos a entrar bueno vamos a hacer el intento de jugar aunque soy muy malo para estos para estos juegos de coordinación otra vez vamos a hacer el último intento bueno por lo menos pase a un nivel listo vamos atrás bueno que más tiene este android android marshmallow en una de sus ventajas es que nos detecta la micro sd y nos nos permite utilizarla como almacenamiento interno que esto es lo mejor que me ha parecido de android marshmallow ya que con esto podemos instalar sin fin de aplicaciones bueno ahora vamos a hacer la prueba con la cámara la cámara también funciona muy estable funciona perfectamente vamos a hacer la prueba con una foto muy bien ahí podemos entrar directamente a la galería entonces esta rom es perfecta en la cámara trae también muchos muchas opciones de personalización como el desenfoque efectos para las fotos filtros y muchas otras cosas bueno como les decía esta rom es excelente sobre todo por dos cosas el aspecto de que nos deje integrar el almacenamiento interno con nuestra micro sd sin necesidad de hacer maromas como lo hacíamos con anteriores versiones y la otra opción la otra ventaja que trae es que optimiza la batería notablemente con respecto a las versiones anteriores esto hace que pues el rendimiento del equipo nos de muchas muchas más horas para poderlo utilizar y bien amigos esto es todo por hoy espero sus comentarios espero me dejen sus opiniones cualquier duda que tengan cualquier inquietud estaré atento a responderles y nos vemos hasta hasta un próximo vídeo chao bueno amigos y ya saben si este vídeo les fue útil pueden regalarme un like también pueden suscribirse y pueden compartir este vídeo pueden revisar el canal para ver más vídeos de su interés y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial